Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Walavet y hoy les traigo la tercera parte en mi guía sobre equipamiento En el primer video hablamos sobre armas y armaduras, en el segundo sobre accesorios Y hoy vamos a hablar sobre gemas, que es algo que se le puede insertar al equipamiento que le va a dar una bonificación extra Vamos a hablar sobre cómo conseguirlas, cómo mejorarlas y sobre cuál es la mejor en cada situación La forma de insertar las gemas es teniendo equipamiento de nivel 4 o más alto, o sea de 4 estrellas o más alto Ven que no tengo ninguno de nivel 3 al que le puede insertar una gema, recién el nivel 4 se desbloquea una parte Con 5 estrellas se desbloquea la segunda y con 6 estrellas se desbloquea la tercera Para cada pieza le podemos poner un tipo diferente de gemas Las armas van a llevar siempre picas en los primeros dos lugares, la tercera es lo que se llama el Joker Que hay 3 diferentes que podemos utilizar En las armaduras vemos que tenemos en el casco y en los guantes tenemos corazón Las otras tienen diamante y los accesorios tienen trébol Para todos es lo mismo, en el tercero tenemos el Joker, si no me equivoco Y bueno, tenemos que llevarla a nivel 6 para poder insertarle las 3 Las gemas se consiguen bastante fácil y ya solo componerla, bueno ven que yo tengo varios lugares donde no tengo gemas Pero porque quiero elegir la correcta, ¿por qué? Porque para retirar una gema, si yo en este momento quiero retirarla Tengo que ir a extraer y elijo una de una y ven que tengo que utilizar estos ítems Estas herramientas de extracción se pueden comprar en la tienda Y nos cuesta 10.000 de oro cada uno Vamos a necesitar una por cada nivel de estrella que tengamos Como pudieron ver, en la que les mostré recién me pedían 6 porque está en 6 estrellas O sea que cambiarla realmente es bastante caro, no es algo que les recomendaría Por lo cual siempre deberían elegir la mejor que puedan poner Pero no se preocupen, la verdad es que no hay mucho, mucho que errar Porque todas las gemas son iguales prácticamente No es que una gema de 4 estrellas sea mejor que una de una estrella ¿A qué me refiero con esto? Que a todas las podemos llevar al mismo nivel Una gema que conseguimos en 3 estrellas y la llevamos a 6 estrellas Va a tener exactamente los mismos atributos que una gema que consigamos en 5 estrellas Y la subamos a 6 estrellas, los atributos finales van a ser siempre iguales No es recomendable mejorar gemas que consigan con menos de 3 estrellas Lo ideal sería esperar a conseguir de 4 estrellas e ir subiéndolas O mínimo de 3 estrellas que van a conseguir bastante Y con esto ya no van a gastar tanto para mejorarlas Lo único por lo que no es recomendable es porque el gasto obviamente es más grande Si ya las podemos conseguir de 4 estrellas no tiene mucho sentido subir de 1 a 4 Porque es gasto innecesario Otra cosa interesante que sepan antes de elegir qué es lo que van a poner Hay algunas que tienen dos tipos de subatributos La pica por ejemplo tiene un atributo principal que es ataque Y el segundo atributo puede ser crítico o precisión Van a tener esos dos subatributos para elegir Y en cuanto a trébol, los tréboles tienen siempre vida O sea puntos de daño como atributo principal Y el atributo secundario es evasión o resistencia crítica Esos son los dos subatributos de los tréboles Es lo mismo con los diamantes que pueden tener crítico o precisión Y los corazones que pueden tener evasión o resistencia de crítico Los corazones vemos que nos dan defensa como atributo principal Los atributos son siempre lo mismo En cuanto a los chokers tenemos tres diferentes De los cuales uno es el naranja que nos va a dar defensa El otro es el jubileo dorado que nos va a dar crítico Y la cruz carmesí que no tengo ninguna todavía que se consigue como recompensa de los jefes de mundo Pero recién en nivel 2 Y esto tenemos la posibilidad de conseguir un cofre Que la posibilidad es relativamente baja Vemos que en el nivel 1 no tenemos posibilidad de conseguirlo En el nivel 2 sí podemos conseguirlo Y ahí tenemos la posibilidad de conseguir uno a nivel 3, 4, 5 o 6 O sea de 3, 4, 5 o 6 estrellas Y en el nivel 3 tendremos una mejor posibilidad Pero bueno para eso todavía me falta llegar a nivel 79 La forma de mejorarlas Tenemos dos formas de mejorarlas Podemos utilizar gemas del mismo tipo Podemos usar las de 1 o 2 estrellas O podemos usar los barnices que es lo mejor en realidad Y esto se consigue relativamente fácil La forma de conseguirlos es farmeando en el campo del caos Vemos que hay muchos bichos que nos dropean Tenemos dependiendo de que es lo que quieran mejorar Deberían farmear ese tipo de bicho Y con esto van a conseguir bastante Sobre todo si lo dejan horas y horas farmeando AFK Mientras están consiguiendo territa y experiencia Después para subirlo una vez que llegamos Vamos a llevarla hasta nivel 5 Voy a hacer esto para mostrárselos Voy a subir de nivel a 5 estrellas Ven que me pide también oro Pero el oro que pide no es realmente tanto Lo que me va a costar un poco más de oro Es mejorarla Ahora que está en nivel 5 Puedo pasarla a 6 estrellas Ahora sí me va a pedir 70.000 de oro Y una vez que la paso a 6 estrellas La voy a poder llevar a nivel 5 de nuevo La puedo subir de nivel Y una vez que está en nivel 5 En 6 estrellas se pueden trascender Para trascender una Lo que tenemos que hacer es tener otra exactamente igual Esa otra se va a consumir Y esto nos va a aumentar el nivel Que vamos a poder llegar a subir Ahora en cuanto a cómo A cuál elegir en los diferentes casos Si nos conviene crítico o precisión Si nos conviene evasión O nos conviene resistencia del crítico Depende un poco de cómo esté armando el personaje La verdad Vamos a ver en personaje Mazo Los atributos que tengo en este momento Vamos a ver en equipo Vamos a poner equipar Y acá en la lupa podemos ver absolutamente todo lo que tenemos Acá tenemos algo que me parece muy importante Que es por eso que les decía antes Que es importante tener en cuenta que es crítico Y no probabilidad de crítico Porque yo acá estaba cometiendo un error muy grave En la mayoría de los juegos El crítico es muy importante Porque nos da la posibilidad de multiplicar el daño que hacemos Pero crítico no es nada sin probabilidad de crítico Fíjense que tengo 6719 de crítico Pero tengo 1,5% de probabilidad Es decir que solamente 3 golpes De cada 200 golpes que haga Van a ser críticos En teoría Tenemos muy muy poca probabilidad Por lo cual realmente no me sirve de nada Mejorar el crítico A menos que me ponga a subir la probabilidad Que es algo que voy a hacer más adelante Por lo cual en general Sería mucho mejor darle a precisión Elegir las de precisión Que las de crítico Yo venía eligiendo las de crítico Pero no Y si vamos a niveles altos Nos vamos a encontrar con enemigos Que van a tener bastante evasión Por lo cual la precisión Más adelante Quizás en un principio les parezca que no Pero más adelante Va a ser realmente importante Para PVP Si es muy importante el crítico Pero ya les digo Si no tienen probabilidad de crítico Realmente no les va a servir de nada Una vez que suben la probabilidad de crítico Si pueden centrarse en gemas de crítico Pero si no La precisión es mucho mucho mejor En cuanto a evasión Y resistencia del crítico Es más o menos lo mismo Sinceramente Tenemos en cuenta Que para PVE O sea para matar monstruos Para matar jefes Y eso La resistencia del crítico No es realmente tan importante Al menos por ahora No me parece que lo sea Por lo cual evasión Les va a ser mucho más beneficioso Que la resistencia del crítico Para PVP Teniendo en cuenta Que la mayoría de los jugadores Que no saben esto Quizás meten mucho crítico Pero no tienen probabilidad de crítico Y que en una pelea Quizás recibimos solamente Un golpe crítico O no Realmente le preferiría poner todo a evasión Que nos va a permitir evadir algunos golpes A poner la resistencia del crítico Pero más adelante Cuando la gente se concientice un poco más Que sepa un poco más Cómo armar O que nos encontremos con mejores jugadores O jugadores más avanzados Más adelante Probablemente sí Sea realmente importante Ir mejorando Las de crítico O resistencia a crítico Pero La verdad es que Como estos son subatributos Si prestan atención Lo más importante de todo Es el atributo principal Fíjense que el ataque de acá Tengo 199 Lo cual es bastante Es una buena suma Sobre todo si ponemos 3 gemas Y de crítico es 75 Que si bien suma No es que es No hay tanta Tanta diferencia Como con el otro Sobre todo Si tenemos en cuenta Que de precisión Tengo 7000 O sea que sumar La 75 de evasión Es un 1% O sea Por haber elegido La gema de crítico En vez de la de precisión Me estoy perdiendo Un 1% De bonificación Que sí Todo suma Obviamente Pero tampoco es Que nos va a cambiar El mundo por completo Ahora En cuanto a la última gema Que deberíamos elegir Que es la de choker La naranja Nos da defensa La de jubileo Nos da crítico Y la cruz carmesí Nos da ataque Así que sí o sí Elegirías en lo posible La cruz carmesí La cruz carmesí Es la mejor de todas O sea Nos va a dar ataque Y el ataque nos sirve Para absolutamente todo Y defensa solamente Si realmente creemos Que tenemos mucho ataque Y que lo que más necesitamos Es resistencia Pero por lo general Preferiría no elegir esta Hay otra más Que no mencioné antes Que es una verde Que nos da resistencia De crítico Y nos da también Ataque de tierra O sea Solamente nos va a servir Esa para El arma de tierra Y nos va a dar Una bonificación extra Porque tiene resistencia De crítico Y ataque de tierra Pero en general Preferiría tener La cruz carmesí Si es que la pueden conseguir Así que en orden Sería lo mejor eso La cruz carmesí El jubileo dorado Si es que tiene Mucha posibilidad de crítico Porque el jubileo dorado Va a dar una bonificación Más grande Que la cruz carmesí Lo que tiene es que Si tenemos solamente Un 1,5% de probabilidad No nos va a servir Absolutamente de nada Residen después La naranja O la verde Solo para las armas de tierra En fin Con eso terminamos Todo por ahora Espero que esto Les haya servido Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Y hasta la próxima Gracias por ver el video